Música Hola, hola a todos. Bueno, es muy temprano en la mañana y me encuentro saliendo del hotel. Me dirijo hacia dos lugares que son imperdibles una vez llegas aquí a Ubud, en Bali. El primero son las terrazas de Tegalalán, cual es un lugar muy famoso entre los turistas. El segundo es el Tirta Temple. Tirta Temple es un templo muy sagrado, el cual tiene unas aguas que dicen que purifican el alma. La verdad me llama mucho la atención todo el tema de la religión hindú. Este país posee el puesto número uno dentro de los países con más islamistas, pero la particularidad de Bali es que esta es una isla que la religión que predomina es el hinduismo. Bien, acompáñenme a conocer estos dos fabulosos lugares. Bueno, he llegado a las terrazas de Tegalalán. La verdad es que hay una vista impresionante. Déjenme mostrarles. Estas terrazas de Arroz son uno de los lugares más bonitos de la isla, si de Campos de Arroz se trata. Aparte del turismo, otra fuente de ingreso de esta isla es el cultivo de Arroz. Por eso campos como estos son muy comunes encontrarlos, pero este, por mucho, es el más bonito. Bueno, me despido de las terrazas de Arroz y me dirijo hacia el Tirta Temple. Bueno, acabo de llegar al Tirta Temple. La verdad me parece muy, muy espectacular. Tienes que rentar un charon, que es esto que estoy usando acá, para poder ingresar al templo. Las entradas son 15 mil rupee y la verdad que vale, vale mucho la pena. Quiero bañarme porque una de las cosas que debes de hacer una vez llegues acá es bañarte en tus aguas, que dicen que son sagradas y purifican el alma. Tirta Temple, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cada año atrae a millones de fieles. En sus aguas naturales adornadas con peces, los fieles deben bañarse a través de 10 fuentes, dejando una ofrenda, pidiendo por la salud y dando gracias por la vida. Habiendo dejado atrás el Tirta Temple, lo cual me pareció una experiencia espiritual bastante fascinante, me dirijo hacia el Monkey Forest. Estoy caminando por el centro de Ubud, conociendo un poco más el pueblo y la verdad es que me parece maravilloso este sector. Hay muchas formas de moverse por la isla, como he mencionado antes, una de ellas es rentar una moto, lo cual me parece muy barato, creo que son alrededor de 70 mil rupias, alrededor de 5 dólares al día. Se pueden mover por la isla, la gracia es perderse, tratar de conocer lo más que se pueda, pero con mucho cuidado porque si no tienes paz internacional, la policía seguramente te detiene y posiblemente te pongan un ticket. Debes tener mucho cuidado con eso. Hay algo muy curioso, en cada cuadra ven un templo diferente. Hay muchos que son incluso de familias, construyen su templo privado para ellos y cual no pueden entrar si no llevas el mismo apellido. Bueno, acabo de entrar al Monkey Forest, ya me topo con ellos. Nada más. Se aconseja solo alimentarlos con bananes. Ten mucho cuidado con tus objetos personales, ya que una vez ellos lo toman, difícilmente te lo devolverán. Es una experiencia de verdad fascinante poder compartir con ellos, tenerlos tan cerca. El Monkey Forest es un lugar en donde viven aproximadamente 800 monos. Para los hinduistas, este es un animal sagrado. Por eso, a este lugar, ellos más que admirarlo, vienen a adorarlo. Bueno, y habiendo terminado mi recorrido por el Monkey Forest, dirigido hacia el hotel, ya el día ha acabado, ha sido un día muy provechoso. El Monkey Forest es un lugar que no puede faltar en tu itinerario, es súper recomendado. Mañana es un nuevo día, vienen nuevas aventuras y otros lugares que conocer. Nos vemos. Chao. 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 Chao.